Mientras comienza la ceremonia de entrega de premios, puede escucharse el murmullo de la multitud diciendo ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde se encuentra Ryu no está en el podio? Pero, ¿dónde diablos se encuentra Ryu? Sus admiradores no paran de corear su nombre en el público. Ahora mismo, seguramente, se encuentra buscando su próximo desafío. ¡Una ceremonia para él no significa nada! Para Ryu, la lucha lo es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!